Quiero ser presidente de Colombia, veíamos ahí los testimonios de los niños que dicen que quieren ser cuando grandes y bueno ojalá el sueño se cumpla, veíamos también los resultados en este video de esa labor, de esa gestión que ha realizado el gobierno nacional durante estos cinco años en materia de salud, de infraestructura, de educación, de saneamiento básico, de acueductos, en fin, para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Bueno y para seguir mejorando la calidad de vida de todos los colombianos y hacer pues aprovechar al máximo todo lo que nos está ofreciendo el gobierno nacional, pues la policía nacional ha venido haciendo un trabajo muy importante para salvaguardar a las personas en lo que tiene que ver con el uso seguro de las redes sociales, pues indiscutiblemente el gobierno nacional ha hecho una gran inversión para que todos los municipios del país como lo acabábamos de ver estén con fibra óptica y pues a mayor acceso a internet mayores son los peligros, entonces pues para tener una mayor información, para saber cómo actuar sobre estos casos, tenemos como invitado aquí en Agenda Colombia al teniente coronel Freddy Bautista, jefe del centro cibernético policial de la dirección de investigación criminal, buenos días coronel y bienvenido a Agenda Colombia. Gracias, muy buenos días por la invitación. Bueno, cuéntenos en qué consisten estas campañas tan importantes porque ahora todos estamos metidos en redes y cuáles son los peligros a los que nos enfrentamos. Como ustedes lo decían, la policía nacional ha identificado en el uso masivo de las redes sociales un importante mecanismo de poderle llegar al ciudadano y advertirle de todas las amenazas que se cierren en el ciberespacio. ¿Qué hemos encontrado nosotros? Usos, digamos, ilegítimos e irresponsables por parte de delincuentes que se esconden también de perfiles anónimos, la gran mayoría de ellos, y que lo que buscan es afectar principios básicos como el derecho a la integridad moral cuando se afecta al buen nombre de una persona, la integridad física, el libre desarrollo de la personalidad y aspectos propios de la formación del ser humano, lo que tiene que ver cuando se afectan a niños, niñas y adolescentes. Estos son ataques que se realizan por parte de criminales o predadores sexuales que se esconden detrás de un perfil, por ejemplo en Facebook, para simular una persona o un menor de edad de mismos gustos, de las mismas características de quien está recibiendo la invitación del criminal, engañarlo con un perfil falso, con un señuelo y lograr que, por ejemplo, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, compartan fotografías desnudos para luego someterlos a ciberchantajes, ciberextorsiones. Esto se conoce como grooming y es una problemática mundial y Colombia, como usted lo dice, en un país donde hay más de 55 millones de teléfonos en las manos de los colombianos, donde gran parte de esos teléfonos ahora son teléfonos con planes de datos que permiten la conexión a Internet, donde las redes Wi-Fi, por ejemplo, son fáciles de acceder, pues exponen mucho los riesgos de nuestros menores. Coronel, quiero que veamos la siguiente información que ustedes mismos han desarrollado desde la Policía Nacional mostrando estos riesgos, porque también los adultos somos unas víctimas de este tipo de delitos. Primero vamos a crear un perfil falso. Me voy a llamar Sebastián. Con aceptar la solicitud, ya sé dónde trabaja. Así puedo enterarme de cuántos años tiene, la dirección de la casa. En tres días ya me ha dicho qué le gusta hacer. Es una mujer de 37 años. Imagínense lo que podría pasar con un niño. Vamos a concretar una cita. ¡Gracias! 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 Mucho gusto un teniente Milena de la Policía Nacional. Mucho gusto. Jane, buenas noches. Muchas gusto. ¿Espera alguien? ¿Espera alguien? Sí. ¿A Sebastián? ¿Cómo está, eh? Sí, a una amiga mía, a Sandra. Sí, claro. A Sandra. Nosotros hace un tiempo hemos estado interactuando. Yo soy la que le he enviado información, fotos. ¿Cómo así? Yo me he hecho pasar por Sebastián. todo este tiempo que hemos estado en comunicación yo soy Sandra no, 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 yo sé que Sebastián existe no, no, no usted ha sido víctima de engaño a través de las redes sociales eso es imposible como usted cayó puede caer un hijo suyo un familiar, un hermano no, no lo puedo creer no lo creo pero es que eso es imposible yo sé que él existe o sea, él debe estar esperándome no señora, todo este tiempo yo me he hecho pasar por él un adulto puede caer con facilidad más fácil puede caer un niño mira lo que hacen tus hijos en redes sociales veamos ahí los testimonios realmente impactantes de esta campaña pero yo sí quiero preguntarle, coronel ¿estos testimonios son reales? ¿son actores? ¿cómo hicieron esto? no, nosotros ya hemos identificado que ese es el mecanismo que utilizan los criminales y lo que quisimos fue generar pedagogía a través de un ejercicio o sea, lo recrearon práctico con ciudadanos que en algunos de los casos que están expuestos allí fueron víctimas y fueron también contactados o también cayeron en señuelos que como lo he dicho los adultos igualmente pueden caer pero imagínese usted lo que ocurre con una persona menor de edad con un niño que pasa muchísimo tiempo expuesto a internet cuando sus padres desconocen por ejemplo las configuraciones de privacidad o las buenas prácticas para el uso de las redes sociales pues claramente quedan expuestos a riesgos como los que plantea esta campaña coronel una pregunta muy importante y es ¿cuáles son esos riesgos que ustedes han detectado? ¿cuántos son y cuáles son? el primero el grooming el grooming se refiere a una modalidad en la cual un criminal simula ser un niño o una niña recrea un perfil tal como lo veíamos en la campaña y ese perfil es tan sugestivo y de gustos y de intereses tan particularmente parecidos exactamente que las víctimas creen que están interactuando con él y lo siguen y le permiten interactuar ir a espacios ya un poco más de comunicaciones más privadas hasta que caen en aspectos propios como entregarle fotografías o videos en contextos eróticos a estos criminales el segundo es el del sexting que va muy relacionado con la sextorsión o extorsiones cibernéticas ¿qué quiere decir esto? cuando la persona pierde el uso o la autodeterminación del uso de su imagen ¿qué quiere decir esto? todos debemos saber que cuando damos clic y colgamos algo en una red social en segundos millones de personas que interactúan en esas redes sociales tienen acceso a esa fotografía y ese video entonces cuando utilizamos un servicio de mensajería como un whatsapp por ejemplo como un servicio de iMessenger en los que tienen teléfonos iPhone o cuando lo subimos a Facebook o a Twitter en segundos ese video o esa fotografía está disponible en servidores si se pierde el uso o la autodeterminación de usar la propia imagen va a estar replicado y va a ser muy difícil recuperar el control de esa fotografía por eso tomarse una fotografía en ciertos contextos en ciertos escenarios pues expone claramente la intimidad y la privacidad de una persona que luego cuando cae en manos de criminales puede llegar a convertirse en episodios de extorsiones o chantajes es lo que conocemos nosotros como las extorsiones el tercer riesgo va muy de la mano con la violación de los datos personales y la ciberseguridad en los hogares ¿qué quiere decir esto? nosotros hemos encontrado y por ello se expone en la campaña también que los colombianos ocupamos muy poco tiempo para hablar en familia sobre todo de las buenas prácticas o de la higiene informática en el uso de las redes sociales puede que tengamos una configuración segura una conexión inalámbrica protegida un computador con un antivirus pero cualquier integrante de la familia puede compartir información que expone la seguridad de los demás por ejemplo una fecha especial puede ayudar a que se dé con la contraseña si esta es utilizada por ejemplo un cumpleaños y si la foto va con el fechador además va el comentario del feliz cumpleaños pues el criminal que está haciendo ingeniería social puede practicar y utilizar una combinación de un nombre con una fecha de cumpleaños y fácilmente acceder a la contraseña no quiero decir que no se publique esto lo que quiero decir es que hemos encontrado perfiles de niños y niñas que tienen dos mil seguidores cuando miramos quienes en realidad son 10 amigos 20 amigos en realidad hacen parte del círculo coronel rápidamente porque ya el tiempo se nos está acabando esas recomendaciones claras muy concisas para las familias que nos están viendo en este momento y sobre todo para que cuiden a los niños que son los más vulnerables la primera no pueden haber huérfanos digitales niños que pasen muchísimo tiempo solos la segunda las configuraciones de las redes inalámbricas y los computadores tienen que estar supervisados por un adulto que quiero decir con ello no permitir por ejemplo que en hora de la noche un adolescente un menor de edad se encierre en su habitación con una conexión inalámbrica porque esas ventanas de ocio o esos espacios sin control facilitan la entrada de criminales la tercera vamos a comprar un computador vamos a acceder a tecnología verifiquemos un programa antivirus un programa antiespía no garantiza 100% que estemos seguros en el entorno digital pero si le vamos a cerrar muchos espacios a los criminales y tal vez la más importante si tienen algún evento que consideren anormal comuníquense con la policía arroba cae virtual es la cuenta que la policía nacional ha dispuesto a través de la Dijin del centro cibernético para interactuar con el ciudadano arroba cae virtual en twitter o www.ccp.gov.co como centrociberneticopolicial.gov.co allí hay 24 horas 7 días a la semana ciberpolicías atentos a un chat interactivo para atender al ciudadano Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy por estar aquí temprano trayéndonos esas recomendaciones tan importantes para familias niños porque es un tema clave además un tema que cada vez gana y gana más seguidores Melissa Bueno, esto es todo lo que hemos tenido pues hoy en Agenda Colombia agradecemos al coronel por habernos acompañado darnos importante esta importante información y estas importantes alertas y no olviden tienen que denunciar si ven algún comportamiento extraño en las redes sociales esto es todo en Agenda Colombia nos vemos el próximo lunes hasta luego